Los sitarios de la casa, Carly, Cambo y el Chuy, papi, no hay ninguna compañía que nos pase el rolo, somos los mejores y se acabó, Carly, Cambo y el Chuy, brazos exclusivos, papi, Cambo, Chuy y el Carly, no hay nadie que nos pase el rolo, para pasarnos el rolo tienen que aprender a pintar y el cabrón pinta, el cabrón pinta, el cabrón pinta, gordo, no hay mal que hablar. ¡Gracias!